Música ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? ¡Costa Rica! Fuerte, fuerte, fuerte ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! Música ¡Hola! ¡Hola! Estamos despegando El avión no te va a levantar ¡Sí! El avión no te va a levantar El avión se levanta ¡Sí! ¡Sí! Ya no se ve nada. Ya no se ve nada. Ya no se ve nada. Ya no se ve nada.